Cada árbol cuenta. Escuchamos al presidente de la república, Juan Orlando Hernández. La manera en que le demos un valor para poderlo apreciar, cuenta. Está en manos de cada uno de nosotros, los hondureños, enfrentar y resolver esta situación. Pasa por el cambio de cultura de vida. Los dejo con dos reflexiones. Bueno, pónganse a pensar cada uno de ustedes cuánta agua corre desde que alguien que tiene en su casa agua potable abre la llave o la ducha y comienza el proceso de bañarse. Como me decía un amigo, mucha gente le gusta cantar una canción mientras se está bañando y el agua está escurriendo. La segunda, la tercera, la cuarta. Cuando yo tenía 15 años, había unos discos de acetato que grababan 15 canciones. Hay gente, me decía un amigo, que es capaz de estar ahí y pasan las 15 canciones. Long play le decía. ¿Se imaginan cuánto agua se consume? ¿En qué no se pudiera estar usando? Y una niña nos dio una lección. Esa es la otra reflexión. Y decía en el internet, se volvió viral. Agarró un vasito, su cepillo de dientes y dijo, Lávese los dientes con un vaso de agua. No abra la llave. Porque hay gente que está acostumbrada a escuchar el ruido del agua cuando escurre, mientras se está lavando los dientes y gasta una enorme cantidad. Hay países del mundo que hace años, décadas, aprendieron a apreciar el agua porque no la tenían. Nosotros, afortunadamente, tenemos precipitaciones interrumpidas. Eso es lo que ha cambiado. Solo es cuestión de aprender a gerenciar y a manejar el agua. De eso se trata. En suma, arrancamos hoy este operativo para llevar agua a los barrios más humildes, a la gente que más lo necesita, en paralelo a una planificación de mediano y largo plazo a nivel nacional. Pero eso conlleva también algo transversal, un cambio de cultura de vida de parte de los hondureños. A todos los líderes de las diferentes instituciones que hoy están aquí, nuestro reconocimiento. Y yo sé que la gente más humilde de la ciudad capital estará muy agradecida con ustedes. Así es de que... El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, hoy con este programa que se lanza, llevan agua a más de 3.000 familias, 55 galones por familia, y más de 20 cisternas que se ponen a disposición de todas las familias donde no cuentan con el vital líquido para que a partir de hoy comiencen a respirar el agua. Punto a mi compañero Cristian Guerrero y con ustedes.